La Chosa, reconocimiento y valoración campesina, un programa patrocinado por la Fundación Casa de la Cultura José María Vivas Balcazar, municipio Piendamó, Tunía. Abril 9, 2021. Episodio 8. Soy Claribel Hernández Méndez, de la vereda Bellavista, zona rural de Piendamó, Tunía. Bienvenidos a nuestro encuentro. He aquí nuestro tema central para la presente edición especial. Tunía, te quiero verte. Hola, mi nombre es Constanza Uchur, soy de Tunía Cauca. El día de hoy quiero invitarlos a que participen de esta actividad sobre huertas urbanas, la cual nació hace algunos meses con unas compañeras con las que decidimos fortalecer todo lo que tiene que ver con las huertas urbanas, con la soberanía alimentaria, con la poder fortalecer esas capacidades de la gente sobre la agricultura, de ese empoderamiento. La idea de esto es poder trabajar con niños, adultos, jóvenes y poder mostrar todo lo que se puede llevar a cabo a través de la agricultura, que también podemos adquirir muchos saberes y que podemos mostrar todo lo que podemos lograr en un trabajo conjunto y sobre todo las capacidades que tenemos para sacar adelante nuestras ideas, nuestros proyectos. Hola, mi nombre es Mayra Larcón, soy bibliotecaria aquí en Tunía y hago parte de este nuevo equipo que se llama Tunía te quiero verde. El objetivo de este proyecto es que los niños y las niñas les lleven a sus familias como este amor hacia la agricultura urbana y la agricultura, digamos, orgánica. Entonces, nuestro objetivo es hacer una huerta comunitaria aquí en Tunía, a través de la cual los niños y las niñas van a poder apropiar conocimientos de siembra, de cuidado de las plantas, de tipos de semillas, bueno, y otro tipo de conceptos que vamos a ir integrando de manera didáctica. Entonces, ese es el objetivo inicial del proyecto y ya veremos qué más queda en el proceso. Hola, mi nombre es Valeria Villarroel Domínguez, vivo en Tunía, prácticamente he vivido toda mi vida en el corregimiento de Tunía y me sumé a esta causa de las huertas urbanas porque me parece que es una alternativa bastante importante en este momento. Lo que buscamos es que los niños de nuestra comunidad se apropien de toda esta temática y de la importancia de la seguridad alimentaria y de tener una huerta urbana, bien sea en su lugar de vivienda o en comunidad, que les permita suplir las necesidades alimentarias. Buenos días, para mí este proyecto con los niños de Tunía Te Quiero Verde es muy importante porque vamos a permitir a niños poder hacer vivir la Casa de la Cultura. Los niños están aquí para enseñarnos también, todos vamos a aprender a poder respetar el medio ambiente, vamos a poder construir juntos una huerta, primero con los semilleros y después podremos sembrar, comer mejor, entender lo que está pasando en nuestra Colombia sobre la alimentación. Entonces ese tema de la alimentación es supremamente importante para nosotros como adultos, pero también para los niños que son el futuro de la tierra. Entonces para mí es eso. Las semillas nativas y orgánicas que manejamos en nuestra finca son muy importantes para el proyecto de Tunía Te Quiero Verde porque es comenzar con una base limpia para producir alimentos limpios. A veces hay gente que quiere comenzar su propia huerta en las ciudades, en el campo y no tienen acceso a buena semilla, compran semillas que vienen con tóxicos o semillas que vienen de casas agrícolas que cuando las siembran dan tres lechuguitas, cuatro lechuguitas y esas semillas no les germinan muy bien. Y al mismo tiempo no van a generar alimentos muy sanos porque ellas mismas contienen tóxicos. Arrancar con semillas orgánicas y con semillas nativas garantiza por una parte tener comida sana y por otra parte tener la posibilidad de producir tú mismo luego para más adelante tus propias semillas y no tener que depender de otros y estarlas comprando. Hola, soy Luciana Villarreal, madre de una de las niñas que participa del taller. Realmente la experiencia me parece bastante significativa porque es poder abrirle a nuestros hijos el espacio de que puedan apropiarse no solo del conocimiento que se les ofrece aquí, sino también de que puedan aprender a hacer algo con eso. Y hacer desde el entorno, desde lo que conocen, poder, digamos, que aprendan a valorar realmente la cuestión de los alimentos y de la soberanía alimentaria, sobre todo, porque es un tema que hemos dejado perder como comunidad. Y qué mejor que ellos para poder volver a fomentar esto y que puedan conocer de primera mano lo que es cultivar nuestros propios alimentos y apropiarnos de ese conocimiento ancestral que quizá en algún momento se ha perdido. Entonces creo que el espacio es bastante valioso. ¡Gracias! Vereda Bellavista, Tunía